Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez te traemos el avance del capítulo 95 de la telenovela traicionada. Volkan está cenando con su hijo en el restaurante, pero también llega la familia Kuklu y Zeynet saluda a su papi. Gonul le pregunta a su hija si la invitó porque Volkan estaba. Derin le responde que no tenía idea, pero su madre la cuestiona y le pregunta si Usil la mantiene informada. Ella le hace saber que no ha podido comunicarse con él, mientras que este no les quita la mirada y le pide a Ali saludar a su hermana. A sí mismo se dirigen a la mesa, Derin expresa que es una coincidencia. Volkan sarcásticamente le dice que todo eso sucede, ella le menciona que su hija se ve muy feliz al verlo. Volkan le tira en cara que es porque la deja sola, Gonul le pregunta por qué dice eso. Este le responde que Derin se la pasa en los club disfrutando porque aún es joven. Ella queda sorprendida ya que este la ha echado al agua con su madre. Gonul le pregunta a Ali por qué no se reunió con sus amigos, pero Derin expresa que es porque decidió salir con su padre. Volkan se despide porque cenará con sus hijos. Asia llega a casa de Aras y se sorprende al ver la mesa que está arreglada románticamente y este se ofrece a servirle una copa de vino ya que quería que ese momento fuera especial para los dos. Además empieza a contarle lo que recordaba cuando era niño y miraba por la ventana esas aves siendo libre. Por eso cuando salió de la audiencia se sintió igual y eso le agrada poder compartirlo con ella, confesándole que desearía estar con ella para toda la vida, por eso quiere que lo perdone por esos problemas que la causó al ayudarlo, entregándole un brazalete como testigo del amor que siente por ella. Asia queda sorprendida y Aras se lo coloca, ella expresa que es muy hermoso. Aras no deja de decirle todo lo que siente por ella ya que su corazón late fuerte y se dan un beso, luego se sientan a comer. Mientras tanto Ali le pregunta a su padre si cree que el tipo ya se divorció, Volkan le responde que no lo sabe pero asegura que si así lo fuera ya le habría dicho a su madre y lo hubiera publicado. Del mismo modo llega el señor Haluk y Demir al restaurante y Gonul le pregunta a Derin si planeó todo eso. Su hija le pide no provocar a su padre y tener una cena en familia pero al verse estos se tiran malas caras. Gonul le pregunta a Demir si fue mentira que se iba a ver con unos amigos, su hijo le responde que solo fue una mentirilla. Derin los felicita por su aniversario y le dice que coman pizza para celebrar. Neil le dice a Selchut que parece haber logrado reunir a la familia. Aras le cuenta a Asia que aún hay procedimientos que deben tener en cuenta que no son fácil de resolver pero que sus abogados estarán interviniendo para que a Leila no le falte nada. Asia le hace saber que había creído en que Leila no firmaría el divorcio después de todo lo que le hizo, además de contarle que ella fue a visitar a Volkan. Aras le manifiesta que Leila no sabe lo que hace pero le promete que mientras estén bajo la ley ella no podrá acercarse a ellos y mucho menos Volkan. Asia le explica que todo será difícil ya que Volkan vela por su hijo. Aras le comenta que eso es entendible pero Asia informa que Ali está teniendo comportamientos de desprecio porque no lo acepta y ella no sabe cómo manejar esa situación o convencerlo. Aras le aconseja que deberían pensar en otra estrategia y para eso lo tiene a él, prometiéndole que juntos lo podrán lograr porque el amor da la fuerza así que hacen un brindis. Por otra parte Volkan se va a despedir de la familia Goklu pero termina arruinando la escena contando lo que su hija Derin le hizo. Haluk le pide no dañar el momento pero este no soporta y les comenta que Derin contrató un espía y afortunadamente no pudo enfrentarlo y recuerda cuando este le dijo que solo seguía órdenes de la señorita Derin pero quien le pedía no contarle todo era la señora Gonul. Haluk le pide a su hija que responda lo que dice Volkan pero este lo interrumpe dejándole en claro que se dio cuenta que madre e hija están confabuladas pero les menciona lo que Gonul tramaba a espaldas de su hija. Las mujeres quedan en shock. Haluk le pide a Volkan irse pero este no lo hace sino que le cuenta todo lo que su querida hija planeó internacionalmente con la esposa de Aras y que en vez de preocuparse por su divorcio ayudaba a otros a separarse. Además que en el pasado de Aras él tiene mucho que ver. Haluk no soporta y le pide que se largue a lo que Volkan les advierte que se va a divorciar y se va a llevar a su hija. Derin va tras él pero su madre le pide que se detenga aunque Haluk le dice que la deje hacer lo que quiera. Asimismo Derin le pregunta a Volkan porque siempre quiere que esté peleando con su familia. Él le deja en claro que siempre están de su lado y por eso necesitaba el momento para hacerle saber y que paguen por lo que han hecho. Derin le menciona que tiene una bomba que contarle ya que Aras y Leila se divorciaron aceptando que Asia jamás volverá a estar con él y ella es la única que tiene a su lado. Volkan se molesta y se marcha. Por otro lado Haluk le tira en cara a su esposa que gracias a sus mentiras es que no puede seguir viviendo con ella y le dice a Demir que él no tiene la culpa de lo que está pasando. Derin le pide a su padre que se quede pero Haluk le deja en claro que siempre le ha dado decepción. Ella le habla a su madre pero Gonul no quiere escucharla y también se retira. Derin le pide a Zuna llevar a su hija y todos se marchan pero Selchuk se dice a sí mismo que Volkan se las va a pagar. Asia le menciona a Aras que va a quedarse un tiempo más ya que Ali se quedará en casa de su padre. Del mismo modo Volkan y su hijo llegan a casa pero no encuentran a Asia entonces expresan que seguro está con el tipo. Volkan le dice que debe averiguarlo mientras los tórtolos están disfrutando la música y Aras le dice que se ha enamorado de ella. Volkan proponiéndole que se casen pero en ese momento aparece Ali arruinando todo y arma un escándalo. Ella abre la puerta pero su hijo le pregunta si aceptó la propuesta del tipo. Ella le responde que no pero le reclama a Volkan por haberlo llevado. Ali jala a su madre y le pide que se vayan a casa. Asia le suplica que la deje porque la está lastimando. Asimismo se disculpa con Ara. Volkan le tira en cara que es un hombre de lo peor y empiezan a discutir y terminan por irse. Luego Ali le pregunta a su madre si no le iba a contar lo que pasó. Asia le pide no gritarle y hablarle con respeto. Su hijo le pregunta si está enamorada de ese hombre pero esta queda callada. Gonul está furiosa empacando sus cosas para irse con Demir. Derin quiere evitar que se vaya pero su madre le pide a Asuna cuidar bien de su nieta ya que la propia madre prefiere estar divirtiéndose. Y le deja en claro que puede buscar un hombre alquilado y así no estar sola. Porque si se queda con ella igual hace lo mismo. Derin le ruega que hable madre e hija ya que fue engañada por Leila. Pero Gonul le dice que no tiene nada que hablar ya que Volkan los humilló y le deja en claro que a él no le importa pero sigue tras él. Derin le jura que solo lo enfrentó pero Gonul le hace saber que no quiere que le dirija la palabra y se marcha. Por otra parte Ali se baja del auto de su madre y le dice que se va a casa de su padre. Asia le manifiesta que no puede estar con esa actitud cada vez que están enojados pero éste le grita que no quiere estar en esa casa. Volkan le pide que respete a su madre pero él le comunica que su madre no les importa y le pide que se vayan. Asia le deja en claro que siempre le decepciona la actitud tan arrogante que toma y le dice que entonces vaya a vivir con su padre para que así aprenda a respetar a su madre. Echándole la culpa a Volkan por haberlo llevado a casa de Aras. Él le explica que si trató de impedir que Ali se descontrolara. Asia le deja en claro que ya no sabe qué hacer con su hijo. Volkan exclama que por suerte no aceptó la propuesta. Asia le informa que no la rechazó solo que no le dio una respuesta. Ella entra a su casa y se desgarra a llorar. Aras le envía un mensaje de texto pidiéndole que lo llame. Ella le responde que tristemente todo está mal y Ali se fue a casa de su padre. Gonul regresa a casa de Haluk y él se sorprende al verlos. Demir le dice que se fueron de la casa de su hermana. Él le dice que es bienvenido pero no entiende por qué Gonul después de haberse ido otra vez regresó. Ella le dice que no hay nada mejor que el hogar. Haluk le manifiesta que cuando se fue de esa casa no dijo que era suya. Esta le advierte que tiene los papeles y si no le gusta podría irse a dormir a un hotel. Demir prefiere irse y no escuchar su discusión. Asimismo le pide a su madre que no sea tan mala con su papá ya que él se está esforzando. Porque le consiguió una sortija de diamantes. Gonul pregunta de cuántos quilates. Demir le responde que no lo sabe pero le pide que no lo haga enojar. Por último Ali está desesperado y le dice a su padre que no soporta el hecho de que su madre se quede con ese hombre tanto que le gustaría golpearle la cara. Volkan le pide calmarse además de aconsejarle que debería ser la compañía de su madre para que así Aras no pase mucho tiempo con ella. Ali le dice que no lo convenza de regresar a esa casa pero su padre le hace ver que ahí es donde pertenece. Y mientras no esté él es el hombre de la casa y no puede dejar que ese hombre tome atribuciones sino que cuide a su madre. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una...